Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la poda de plantas, labor que debemos hacer anualmente, generalmente en la época de invierno, en julio, julio, agosto, así que ya tenemos que estar preparando para realizar esta labor en nuestra casa. La cantidad de ramas que yo voy a sacar año por año va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a haber años en que la planta se ha crecido más, otra menos. Este crecimiento pudo haber sido por tema agua, tema disponibilidad de nutrientes, condiciones climáticas, como temperatura, o si ha habido algún tema de helada o granizo, etc. Entonces, yo voy a realizar la poda de plantas, que dijimos que es en la labor anual y en invierno. ¿Qué es lo que voy a hacer con la planta? Es sacarle ramas. ¿Qué ramas voy a sacar? Y bueno, acá es donde yo tengo que empezar a definir qué tipo de poda voy a hacer. Esto quiere decir que existen varios tipos de podas. El tipo de poda va a depender de cuál es el objetivo de la planta que yo tengo y de la edad. Es decir, yo puedo tener podas que se llaman de formación cuando están pequeñas. O si son de frutales, puedo buscar podas de fructificación buscando la mayor cantidad de frutos que me genere en la próxima campaña. O puedo hacer podas de limpieza para sacar ramas secas, darle mejor vida a la planta o cualquier otro tipo de poda. Entonces, tengo que definir un tipo de poda, ver cómo está la planta y empezar a pensar qué herramientas debo disponer para hacer esta poda. Un podón, una tijera y un serucho de poda. Son tres elementos. Los básicos serían un serucho y una tijera. Entonces, ¿qué voy a empezar a sacar? Voy a sacar las ramas que están en el interior de la planta, que están más secas o que están cruzadas. Lo que voy a buscar es darle mayor luminosidad a la planta. Es decir, que haya mayor entrada de luz para que permita la formación de la fotosíntesis interior de la planta y se desarrolle normalmente esta. Entonces, cuando estamos hablando de poda, indirectamente estamos hablando de dos cosas. La primera, buscando la sanidad de la planta. Es decir, buscando que no tengamos problemas fitosanitarios. Fitosanitarios son problemas, por ejemplo, como la cochinilla, como la mosca blanca o cualquier otro tipo de plaga o enfermedad que se nos forme en el interior de la planta. Por otro lado, esto tengo que buscar que la planta se mantenga vigorosa, que siga creciendo. Entonces, definí el tipo de poda. Entonces, sé que es lo que voy a hacer la planta. Entonces, sé con qué herramientas la voy a hacer. Me falta tener en cuenta que yo debo protegerme. Yo que voy a hacer la labor de poda, me debo proteger. ¿Con qué me debo proteger? Básicamente con dos elementos. Lo primero es tener un par de guantes. Ojalá guantes que me protejan las manos y las muñecas. El material puede ser baquetas o los motiabes. La otra protección importante que debo tener es una careta facial. Con esto lo que busco es protegerme la cara, ya que como voy a estar trabajando en el interior de la planta, lo que voy a buscar es no lastimarme con las ramas secas. O si me encuentro haciendo el corte de ramas superiores, que el acerrín no me caiga encima de los ojos. Saber tipo de poda. Saber qué elemento de protección personal debo tener. Tener buena herramienta. Herramienta bien afilada. La herramienta que no vaya a producir lastimaduras a la planta. Es decir, que en el momento que yo le haga el corte, sea un corte neto. Que no haga, ¿cierto? Por pedazos, por tramos. Ya que esto va a producir lastimaduras en la planta. Y va a favorecer que entren plagas o algún tipo de hongos que va a afectar la vida útil de la planta. Por otro lado, también tengo que pensar en sacar chupones. Dependiendo cuál es el objetivo de la planta, sacolar los brotes que nacen desde abajo. Importante. Otra cuestión importante cuando realice la poda. Es no dejar puntas vivas. Es decir, el momento que yo haga el corte con el cerucho o con la tijera, no deje puntas. Es decir, no deje pedacitos de ramas sobresalientes. Ya que me puedo llegar a lastimar con la cabeza, con la mano, cuando esté trabajando. Es decir, hacerlas a ras del tronco. Bueno, estos tips, estas recomendaciones que hemos dado, son generales para cualquier tipo de planta. Obviamente que dependiendo de lo que yo busco, habrá condiciones específicas. Espero les haya servido esta charla. Y bueno, éxitos y nos estaremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.